Ya le llamé y le expliqué el asunto. No, papá. Yo ya tengo mi plan. Porque no voy a darle a Catalina el divorcio tan fácilmente. La vieja... ...inicia los trámites para divorciarte de esa mujer. Vamos a la capital con mi abogado. Ya le llamé y le expliqué el asunto. No, papá. Yo ya tengo mi plan. Porque no voy a darle a Catalina el divorcio tan fácilmente. Pero, Sebastián, ¿estás loco? Después de que esa mujer demostró que estaba a tu lado por mero interés, lo mejor que puedes hacer es alejarla para siempre de tu vida, hijo. No compliques las cosas ni te hagas más daño, por favor. No te preocupes. Yo sé lo que hago. Lo pensé bien y Catalina no se va a burlar de mí sin tener un castigo. Si quiere que la deje libre, primero deberá pagar por lo que me hizo sufrir. Libre. Catalina es libre otra vez. Qué estupenda noticia acabas de darme, Luis. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Por supuesto. Es como si la vida les diera una nueva oportunidad a los dos. No pienso desperdiciarla, Luis. Pero, ¿de verdad Catalina y el tan Sebastián tronaron definitivamente? ¿No hay posibilidades de que se reconcilien o algo así? Pues por lo que me platicó Alicia, yo la verdad no creo, ¿eh? La boda se suspendió de inmediato y... Y en cuanto él confesó que simplemente era un capataz y no el hijo del dueño del rancho... Ya me imagino la cara de la señora Adela. Qué sorpresita se llevó, ¿eh? Pues la señora y todos. Catalina se debe haber quedado de A6 y es en ella en quien deberías estar pensando. Por supuesto. Ella quiso darme una lección y parece que le salió muy mal. Pero mejor para mí, Luis. Porque yo no he dejado de amarla. Y como tú dices, ahora se me presenta la oportunidad de recuperarla. Pues qué bueno que pienses así, Lalo. Esto significa que sabes lo que tienes que hacer. Dejar a Silvia y renunciar a todo lo que ella te da. Incluido el gimnasio. No te preocupes. Efectivamente sé lo que debo de hacer. Ya lo verás. Luis, voy a ser tan feliz con Catalina. No cabe duda que estamos hechos el uno para el otro. No tienes derecho a juzgar así a mi hermana. Lo que yo haga es mi responsabilidad y Luisa no tiene la culpa de nada. Pues ya no está tan niña como para no darse cuenta de las cosas. Y si ella no es la responsable, entonces es tu cómplice. Se ve que toda tu familia son una bola de interesados. Mira, no veo por qué a ti te interesa tanto lo que pasó entre Sebastián y yo. Tú no tienes vela en este entierro. Pero bueno, ya que decidiste involucrarte, si quieres reclamarle a alguien, adelante. Hazlo, pero a mí, no a Luisa ni a nadie. Olvídalo. No tiene caso perder mi tiempo en alguien como tú. Al menos yo no me hago pasar por alguien que no soy como lo hizo Sebastián. Y menos me espero hasta el día de la boda para... Yo tenía tantas ganas de conocerte, pero ahora me doy cuenta de que eres de lo peor. Pero ya tú y tu conciencia, la vida te hará pagar el daño que le hiciste a mi hermano. ¿Hermano? ¿Dijo hermano? Sí. Pero no, no entiendo. ¿Que no Sebastián es solo el capataz y ella es la hija de don Lupe? Pues sí, pero no tengo por qué darte explicaciones. No, no, no. Qué caray con la señorita, que se le queman las habas por dejar de serlo. Ya quité esa cara. De todos modos, no te hacía bien sentirte el hijo del patrón. ¿Por qué? Tú sabes que yo soy igual que Sebastián. Yo sé que tú sabes muy bien todo sobre mi pasado, Petra. ¿Por qué no me cuentas cómo es que mi mamá, tu prima Flora, se fue del rancho cuando yo nací? ¿Por qué? Pues porque yo tenía ganas de regresarse a su pueblo. Y como era su hijo, pues te llevó con ella ya. ¿No sería que mi papá, don Lupe, que era el patrón de mi mamá, le pidió que se fuera? No digas tonterías. Además, ¿no que don Lupe es muy bueno contigo? Entonces se hubiera hecho cargo de ti desde chiquito, ¿no crees? No. No, porque todavía vivía su esposa Matilde, la madre de Sebastián. Y ella nunca me iba a aceptar. Seguro que por eso no se hizo cargo de mí desde que yo era chiquito. Carmelo, 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 Carmelo. Mira, yo mejor me voy porque no quiero discutir. Bastante hay ya con lo que le pasa a Sebastián. Adiós. Buenas. ¿Cómo eres? ¿Qué? ¿Se puede ir? Pásale. ¿Qué novedades hay? Pues nada. Que hoy tempranito vino don Chucho. ¿Don Chucho? ¿Cuál don Chucho? Como si nada más hubiera uno. ¿Cuál? El notario. Y el notario es su nieta. Ah, Jessica. Sí. ¿Y eso qué? Pues nada, que a lo mejor don Lupe hizo algún cambio en su testamento. ¿No te gustaría saber si te va a dejar algo a ti cuando se muera? Segurito que estoy en su testamento. No, eso no me preocupa. Ya verás que don Lupe sí me toma en cuenta a la hora de hacer su testamento. ¿Qué tempranera? Supongo que te trae un asunto importante. Vine a decirle que estuve pensando en su proposición. ¿Y qué decidiste? Si gracias a usted consigo casarme con Sebastián, acepto. Me entregaría el primer hijo que tenga con él. Yo te ayudaré. Pero que sea pronto, por favor. Por supuesto. Sabes perfectamente bien que yo quiero seguir fastidiando a Guadalupe. Pero te advierto una cosa. Después de darme a tu hijo no te puedes arrepentir. Ni vas a empezar con remordimientos ni estúpidas cursilerías. Porque por más que hagas, jamás, jamás pienso devolvértelo. ¿Entendiste? Sí. Al fin que yo puedo tener más hijos con Sebastián. De aquí te sacara. Es un precio justo por ayudarte a conseguir lo que más deseas en esta vida. ¿O no estarías dispuesta a lo que fuera con tal de ser la señora de Mendoza? Pues sí. Además, aunque renunciar a un hijo puede padecer muy duro. A la larga una se da cuenta de que no es el fin del mundo. Y lo supera. ¿Por qué lo dijo así? ¿Cómo si usted ya hubiera pasado por eso? Ay, Emilia, por favor, no digas estupideces. Es que yo sé que todo lo que usted hace es para fastidiar a don Guadalupe, pero no entiendo por qué le tiene tanto odio y... Cuidado, Emilia. Cuidado. Quedamos en que no me ibas a hacer ninguna pregunta. Y mis razones no te interesan. ¿Puedo pasar? Si quieres. Pero no soy buena compañía. No te preocupes. No necesito compañía. Lo que quiero es hablar contigo. Si es sobre Catalina, olvídalo. Tu papá está muy preocupado. Todos lo estamos. ¿Por qué no nos dices qué es lo que intentas hacer? Ramiro, te agradezco que te preocupes por mí, pero créeme, puedo manejar solo esta situación. Está bien, pero dinos cómo. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya lo sabrás. Ya lo sabrán todos. Está bien, como quieras. Pero si me necesitas, para lo que sea, búscame. Y cuidado con lo que haces. No vaya a resultar peor. Ya nada puede ser peor. Nada. Sí, es que... Hijo, ¿a dónde vas, Sebastián? Voy a ver a Catalina. Yo sé lo que tengo que hacer. Solo les pido que no se les vaya a ocurrir decir la verdad. Catalina no debe enterarse que yo soy el hijo de Guadalupe Mendoza. Todo nos está saliendo de la patada. No tenemos dinero ni dónde quedarnos. Además, la gente nos trata súper mal. Ya ves todo lo que nos dijo la tal Martín. Oigan, a mí me llamó la atención que, según ustedes, mencionó que Sebastián es su hermano. Bueno, pues por fin, ¿es o no es hijo de Don Lupe? Ay, pues claro que no lo es. Tú lo oíste, ese tipo solo se burló de mí. Me engañó haciéndose pasar por otro cuando solo es el capataz del rancho. Bueno, pero entonces no me vas a negar que lo que dijo Martín es muy raro. Sí, sí, a mí también me llamó la atención. Pero se me hace que se refería a que quiera a Sebastián como a un hermano. Hasta Don Lupe ayer dijo que lo quería como a un hijo, ¿no? No, pues sí puede ser. Bueno, mira, además yo ya no quiero hablar de él ni pensar en él. Lo único que me interesa es que dé la una para tomar el camión y regresarnos a la casa. Pues lamento desilusionarte, hermanita, pero al penthouse ya no podemos volver. Ya ves que los acreedores están buscando a mi papá para meterlo a la cárcel. Sí, es cierto. Pero aquí tampoco podemos quedarnos, ¿no? Dios mío, qué problema. No es posible, no es posible todo lo que nos está pasando. Es que no nos pudo haber ido peor. Yo, si acepté casarme con Sebastián, fue en parte para salvar a mi papá. Ánimo, Catalina. Dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Catalina, quiero hablar contigo. ¿De qué? ¿Del divorcio? Porque si no puedo decirte eso, es lo único que me interesa tratar contigo. Sí. Conociendo la clase de mujer que eres, lo supongo. Pero no te preocupes. Así que sigues aquí. Sebastián, lo que deberías de hacer es arrastrar a esta mujer por los cabellos hasta la entrada del pueblo y ahí sacarla patadas por lo que te hizo. Lamento que estés sufriendo, Sebastián. Pero es mejor que te hayas dado cuenta de una vez que esta mujer no valía la pena. En cambio, el amor que yo te ofrezco, si es sincero. Es bueno saber que hay personas en las que se puede confiar. Gracias por tu apoyo, Emilia. Luego te busco. Tengo muchas ganas de estar contigo, pero ahora debo arreglar un asunto muy desagradable. Ya te dije que a mí lo único que me interesa tratar contigo es el divorcio. Me urge separarme de ti. ¿Y tú crees que a Sebastián no? ¿De qué le sirve tener una mujer que solo es una entebesada? Así que entre esta víbora y tú no existe nada, ¿verdad? ¿En cuántas cosas más me habrás mentido, Sebastián? Por lo menos yo no te mentí. Sebastián, vamos, por favor. No vale la pena que hables con esta mujer. Ay, manita, a ver, para creer, ¿eh? Esa Emilia es una resbalosa que no se merece, Sebastián. Pero lo que tú estás es celosa, ¿verdad? ¿Ya estás listo para que firmemos las escrituras del gimnasio? Por supuesto, mi amor. ¿Qué te parece? Hoy mismo voy a tener mi gimnasio. Pero no habías decidido quedarte con... Luis, Luis. Luego seguimos hablando de las clases, ¿sí? ¿Y qué hablan, eh? Nada importante. Cosas de aquí del trabajo. ¿Por qué mejor no te adelantas al carro? Ahorita yo te alcanzo. Bueno, pero no te tardes. ¿Estás loco, Luis? Casi me echas de cabeza. Perdón, pero me extrañó mucho que dijeras que sí ibas a firmar las escrituras. ¿No que ya ibas a dejar definitivamente a Silvia para volver con Catalina? Pues claro. Lo pienso desaprovechar la oportunidad de volver con la mujer que amo. Entonces, Eduardo, ¿por qué sigues aceptando lo que Silvia te da? Porque eso tampoco lo pienso desaprovechar. Mira, voy a divorciarme de ella para casarme con Catalina. Pero antes, quiero asegurarme de que el gimnasio queda en mi nombre. Para que después no me lo pueda quitar. Le estás jugando a Choco a Silvia, Lalo. Si no la quieres, déjala ya. No. Bastante hice con soportar sus histerias y sus celos enfermizos. Yo no pienso irme con las manos vacías. A ti te consta los tangos que me armó. Y aunque solo hayan sido unas semanas, estar a su lado me pareció una eternidad. Ya me lo gané. Me merezco ese gimnasio. Catalina, a ti hay algo que te está atormentando y mucho. Tal vez te haría muy bien hablarlo. Dime, lo que te tiene así es que tu esposo Sebastián no haya resultado a quien pensabas. Porque el dinero no lo es todo en la vida. Y aunque él haya... No, no, padre. Créame que eso no es lo que me preocupa. Entonces. Yo. Bueno, habla con confianza. Padre, lo que voy a contarle es todo un enredo. Ya no sé ni cómo se empezó a dar, pero de pronto eran mentiras tras mentiras. Y yo, pues me dejé llevar. Bueno, acepté participar en el plan que mis padres tenían para casarme con Sebastián por interés. Y lo que me tiene tan atormentada es que yo pueda estar en verdad enamorada de él. ¿Qué te parece mi proposición? Pero tú lo que quieres es que me haga pasar por ti durante seis meses. Así es. Te dejo mi lugar como hijo de Guadalupe Mendoza y tú me dejas el tuyo como capataz. ¿Aceptas o no? Es que no entiendo bien qué es lo que pretendes. Mira, si aceptas es sin hacer preguntas. Yo sé mi cuento, solo quiero saber tu respuesta. Acepto. Claro que acepto. Bien, pues en eso quedamos. Hasta luego. Zafirino. Sírveme un tequila doble. Quiero celebrar que de ahora en adelante yo seré el hijo de Guadalupe Mendoza. No sé explicarlo, padre. No sé cómo pasó ni cuándo empecé a tener este sentimiento por Sebastián. Pero tengo miedo. Mucho miedo. No, hija. El amor nunca es malo. No tengas miedo de enamorarte. Pero es que me enamoré del hombre equivocado. Mira, Catalina, lo único que puedo decirte es que es que si de algo debes de preocuparte es cómo hacerle entender a Sebastián que lo quieres y que lo quieres después de haberlo engañado. No, padre. Él nunca se enterará de que lo amo. Lo que tengo que hacer es irme lo más pronto posible de este pueblo y olvidarme para siempre de Sebastián. Ahora me explico por qué la tal Catalina hizo lo que hizo. ¿Qué? De tal madre, tal hija. Muertas de hambre y oportunistas las dos. ¿Qué viene a hacer al rancho? ¿A usted qué le importa? No tiene nada que hacer aquí. Así es que mejor váyase de una vez. Y llévese a su hijita si no quiere que todos los del pueblo busquemos la forma de hacerle la vida imposible. Pues yo no me voy de aquí sin hablar antes con don Guadalupe Mendoza. ¿Ustedes aquí? ¿Pues qué es lo que quieren? Hablar con el señor Mendoza. Dígale que la señora Rivadeneira de Negrete está aquí. No se preocupen. Entiendo perfectamente que ustedes no quieran quedarse en mi casa como dijo doña Adela. Pero pues como comprenderán tampoco puedo permitir que me humillen de esa manera. Al menos tengo el nivel de vida que me corresponde y no me lleno de deudas. Me aparento lo que no soy. Alicia, por favor. No tomes en serio lo que dijo Adela. Ya sabes cómo es mi mujer. Tiene ciertos complejos de clase. Y al lado, así la educaron. Pues pobrecita, porque sufre mucho. Y de paso hace sufrir a todos los que la rodean. Pues así es ella, pero no le hagas caso. Alicia, yo en verdad te agradezco que nos hayas ofrecido a tu casa para quedarnos ahí. ¿No me crees? Ay, mire, usted sí es buena onda. Pero lástima que siempre termine haciendo lo que quiere la señora Adela. Perdóname, todo esto es por mi culpa. No, papá. Yo nunca debí entrar en el juego de mamás. Soy tan culpable como el resto de la familia, o más. No, 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 no. Tú te dejaste llevar por los consejos, Adela. Por el despecho de lo que te hizo Eduardo. Pero también aceptaste a Sebastián para poder pagar mis deudas sin que yo no fuera a la cárcel. Papá. Hija, aún es tiempo de remediar las cosas. Tú pronto te divorciarás de ese capataz y serás libre para casarte con quien quieras. Con el hombre que verdaderamente ames. Ya no digas eso, papá. No tiene caso. Perdóname, mi amor. Yo, aunque no será fácil ahora, estoy dispuesto a afrontar mi responsabilidad. Así sea la cárcel. Pero ya no quiero que sufras más por mi culpa. Ni tú, ni ninguno de mis hijos. Papá. Cálmate, Catalina. Cálmate, mi niña. Verás que dentro de un tiempo todo pasará y esto no será más que un mal recuerdo. Sí, Catalina. Además, hay algo bueno en todo lo que pasó. Pues dime qué. Pues ya que no te casaste con Sebastián, estás libre para hacerlo con Eduardo. Porque segurito se divorcia de la tal Silvia para poder volver contigo. Y ahora sí, los dos pueden ser muy felices. Don Luisa, yo ya no amo a Eduardo. ¡Ven! Muchas gracias por recibirnos, don Guadalupe. Pase. Yo necesito hablar contigo a solas, Lupe. Será después. Porque primero voy a hablar con la señora. Espérame en el despacho si quieres. Yo no espero, Guadalupe. Vengo a verte después. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Cómo que qué es lo que queremos? Fue su capataz el que nos engañó y usted tiene que hacerse responsable. Por favor, Ricardo. Sé que la humillación te tiene muy alterado, pero don Guadalupe no tiene ninguna culpa. ¿Por qué no te vas a dar una vuelta mientras yo hablo con él? Está bien, con permiso. Disculpe, pero... Es que este asunto me tiene muy alterado y... Más aún porque está en juego el nombre de mi hermana. Por favor, perdone a mi hijo. Él es muy impulsivo. Yo sé que usted no tiene ninguna obligación con nosotros. Así es. Pero es que Catalina está tan triste por el engaño que ya no sé cómo reconfortarla. Además, tenemos algunos problemillas y le ruego que usted nos ayude. Lo que piensas hacer es una locura, Sebastián. Olvídalo. No. Estoy decidido. Y para eso cuento con la ayuda de ustedes dos. Hermano, ¿por qué no esperas más tiempo que te tranquilices y después ya...? Porque no voy a cambiar de opinión. Voy ahora mismo a buscar a Catalina para decírselo. Ya sé que está en la iglesia o en casa de Petra. Pero, Sebastián... Alcánzalo y convéncelo de que no lo haga. Pero es muy necio. Pero, total... ¡Sebastián! Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué va a pasar? Sebastián. Qué bueno que te alcancé. ¿Qué pasó? Mira, yo creo que tu plan no es conveniente. Debes de pensarlo un poco mejor. Ahorita estás muy dormido. Entiende que nadie me va a hacer desistir. Pero es que no es tan sencillo como tú crees. Necesitas de la ayuda de todos. Martina tampoco está muy convencida. Al diablo con ustedes. Pensé que podía contar con su ayuda, pero si no es así, ni hablar. De todos modos, voy a seguir adelante con mi plan. A ver cómo me las arreglo. Pero por lo pronto se lo voy a decir a Catalina. No me diga que usted no lo sabía. Porque no le creo. Y se me hace muy mala onda de parte de ustedes que ayuden a la familia adinerada de Catalina. Ya le dije, señorita Emilia, que yo no tuve nada que ver con que Petra haya dejado que los papás de Catalina se quedaran en su casa. Pues merecían haber dormido en la calle. Y no creo eso de que usted no lo sabía. Pues no, no lo sabía. Ya le dije que no. Y si no me cree, pues ni modo. Y ahora me voy a trabajar. Así que le invito a salir, porque luego me regañan por estar recibiendo gente cuando la señora... Me estás corriendo, criada mugrosa. Solo le estoy diciendo que la colmo. ¡Es el colmo! ¿Qué es el colmo? Que Guadalupe haya recibido a la mamá de Catalina y no a mí. Bueno, en este pueblo hay muchos que prefieren a los de afuera. Bueno, si no se le ofrece nada, señorita Antonieta, me voy a la cocina. No, sí se me ofrece. Vete al rancho de Guadalupe y me avisas cuando salga la loca esa de ahí. ¡Ándale! Sí, sí. Te juro, Emilia, que esa mujer me las va a pagar. ¿Y para qué fue a ver a don Lupe? No lo sé. Pero si la idiota cree que va a poder corquetearle a Guadalupe, está muy equivocada. Guadalupe nunca se va a volver a enamorar. ¿De veras cree que la mamá de Catalina llegue a tanto? No, francamente no, pero ¿quién sabe? Es tan antipática esa mujer. ¿Y qué decir del hijo? Ese tiene marcado en la frente el signo de pesos. Pero qué hermosas mujeres hay en estas tierras. ¿Puedo acompañarte? ¿Y tú? ¿Qué me ves? Ay, perdón, es que estaba impactado por tu belleza. ¡Martina! ¿Qué haces tú aquí? Yo admirando las bellezas que hay en este pueblo. ¿Qué tú acaso no eres... Ricardo Negrete. Vete de mi rancho. Está bien. Pero antes deja prenderme de memoria la imagen más hermosa del Alcatraz. ¡Feliz ahorita! No, no, Ramiro. Ya se fue. Suéltame. Olvídalo. ¿Qué acaso te gusta el güero ese con pelos de lote? Ay, ¿cómo crees? Y como verá, nuestra situación es difícil. Yo me atrevo a molestarlo porque se ve que usted es generoso. Y pues, ¿piensa que nos ayudará? Pues se equivocó, señora. Y es mejor que se vaya antes de que la corra. Oye, ¿pero por qué se pone tan agresivo? Después de todo, usted dijo que vea a ese hombre, a su capataz como un hijo, ¿no? Pues sépase que ese capataz, como usted llama ahora a Sebastián, es... es realmente... Sebastián no quiere que sepan aún que él en realidad es mi hijo. Debo contenerme. ¿Quién es realmente Sebastián, eh? Sebastián es un hombre capaz, trabajador y muy querido por mí. Y lo que su hija le hizo es vergonzoso. Así que fuera de mi casa. ¡Fuera! Si no quiere que la mande echar con los peones. No, no es necesario que me corra. Para nada. Yo me voy sola. Un pelado de pueblo. Eso es lo que es el tal Guadalupe. Un ranchero corriente, vulgar y grotesco. No debiste pedirle ayuda a mamá. Él no tiene la culpa de que Sebastián sea un mentiroso. Bueno, ya vamos. En este pueblo nada nos ha salido bien. Doña Petra, gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Hasta luego. Que Dios la bendiga. Sí, señora. Adiós, señora. Y muchas gracias, eh. Adiós, linda. Bueno, pues yo me adelanto porque tengo que atender mi puesto. Que les vaya muy bien, eh. Ay, nomás me jalan la puerta, por favor. Gracias. Hay que apurarnos porque el camión pasa a la una. Si quieren le puedo hablar a Luis para que venga por nosotros. No, yo prefiero irme de una vez a Alicia. Ya no soporto estar aquí. Apúrate, Ricardo. ¿No querías largarte de este pueblo? Pues sí, pero ya no estoy tan seguro, ma. ¿Qué dices? Que tal vez no todo está perdido. Yo puedo enamorar a Martina Mendoza. Ella sí es hija del millonario don Guadalupe. No digas tonterías. Lo único que nos queda es salir cuanto antes de este mugroso pueblo. Ya nos quemamos con esa familia. Y ya viste qué clase de pelado es el tal Guadalupe. ¡No! Sí, ama. ¿Y las maletas qué? Sí, ama. ¿Y yo las cargo? No, no, está bien, ama. Apúrate. Sí, ama. Dame esa la pizarra. Gracias. Vaya. Veo que regresaste pronto, Antonieta. Dime qué se te ofrece por aquí. Primero cuéntame qué pasó con esa mujer. La madre de la tal Catalina. Eso no es asunto tuyo. Bueno, pero igualmente lo quiero saber. Me pareció total descaro que esa mujer se presentara aquí después de lo que su hija le hizo a Sebastián. Antonieta, tú no vienes aquí de visita social. Así que dime de una vez qué es lo que quieres. Buenas tardes, don Guadalupe. Buenas tardes, señorita Antonieta. Hola, Emilia. Martina no está. No, pero ahí viene, mira. Papá, papá. Sebastián se ha vuelto loco. Quiere vivir con Catalina. Espero que hayas venido a decirme que firmaremos el divorcio cuanto antes. Te equivocas, Catalina. Si quieres el divorcio vas a tener que vivir conmigo como mi esposa durante seis meses. Entre tú y yo todo se acabó y lo mejor es separarnos de una buena vez. Exacto. Entiende que mi hija y tú no son iguales. Por eso debes dejarla libre. Usted no se meta. Con la única que me interesa tratar esto es con Catalina. Óyeme, ¿qué te pasa, eh? No le hables así a mi mamá. No cabe duda que no tienes educación. Eres un vil capataz. Eso no me hace menos ante los ojos de nadie. Te casaste con un capataz, Catalina. Ni modo. Lamento no ser el millonario que intentabas atrapar. Pero ahora sí quieres separarte de mí. Antes tendrás que atenderme unos meses como mi esposa. ¿Tú? Tú no me puedes exigir eso, Sebastián. ¡Claro que sí! Es la condición que te pongo. Vivirás conmigo en mi casucha. Me prepararás de comer. Lavarás mi ropa y te encargarás de todas las obligaciones que te corresponden como mi mujer. Eres un patán. Un explotador de mujeres. Mi hija nunca aceptará cumplir tus caprichos. ¿No? Pues entonces Catalina no podrá ser libre para que ustedes la casen con el primer ingenuo adinerado que se cruce en el camino. ¡Sebastián! ¡Claro que sí! Bueno, una divorciada a lo mejor pierde un poco de valor. Pero como eres muy bonita, te aseguro que lograrás salirse con la tuya. No tienes derecho a hablarme así. A mí no me reclames nada. No soy yo, sino tus padres quienes pretenden meterte. Lo peor es que tú estás de acuerdo. Papá, salgo. Gustavo, haz algo. ¿Haz algo? ¿Haz algo o qué vas a dejar que nos siga insultando? Por favor, Sergio, cálmate. Por lo que más quieras, cálmate y déjanos en paz. Por ahora lo mejor es terminar con este absurdo matrimonio y que te olvides de nosotros. ¡No se me da la gana! ¿Qué dijeron? ¿Nos vamos a deshacer fácilmente de este pobre capataz? ¡Pues no! Así que ya sabes el precio por recuperar tu libertad. A menos que prefieras vivir encadenada a mí por el resto de tu vida. De ninguna manera. Pero tampoco veo por qué quieres obligarme a pasar seis meses a tu lado, Sebastián. Será muy difícil para los dos. Además, tú tienes que... No me interesa lo que pienses. Es lo que yo he decidido y solo quiero saber tu respuesta. Piénsalo. Pasaré a buscarte en la tarde a casa de Petra. No puede ser posible lo que le está pasando. No puede ser. Tito Sebastián es un estúpido. Nada más porque no me gusta rebajarme a pelear con tipejos como él. Si no, ya me lo hubiera puesto pinto, hermana. ¿Sí? Sí. ¿Tú y cuántos más, eh? Ya, por favor. No empiecen con sus cosas que ya de por sí tengo una jaqueca espantosa. Pásame la maleta para acá. Sí, ma. Más para acá. ¡Ay, apúrese! ¡Ahí viene su camión! ¡Ahí viene! ¡Ya, ya! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene su maleta! ¡Ahí viene su maleta! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene su maleta! ¡Pues pongo su maleta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Está tú! ¡Oh, ya! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vamos, mami! ¡Este! ¡Ah! ¡Qué barro! Me lleva el tren. Ahora nos vamos a tener que quedar un día más en ese pueblo rascuacho. Y todo por no cargar las maletas Y seguimos sin poder irnos de este lugar Yo ya no puedo más Bueno, pues, si tendremos que quedarnos aquí esta mañana Regresemos a casa de Petra Ojalá quiera recibirnos Ay, claro que sí Para esa tamalera debe ser un honor tenernos en su posilga Yo no estaría tan segura, señora No creo que sea ningún premio Ah, no Mira, yo que creí que por lo mismo nos habías ofrecido tu casucha Eso me saco por andar de buena gente Pero para que vea que no es su rencorosa Le voy a hablar a Luis para que pase por nosotros ¿A poco tiene coche? Mamá, por favor, deja de estar criticando a la gente Eres el colmo, de verdad, ¿eh? Ves la tempestad y no te hincas Oye, Alicia, si tu amigo puede venir de una vez Te lo vamos a agradecer mucho Sí Bueno, pues, mientras tanto recojamos todo No nos vamos a quedar aquí a pleno rayo de sol Esperaremos en casa de Petra Pues yo no pienso esperar ni un minuto más Me voy de aquí ahora mismo, que esté caminando Hija, hija, no hagas tonterías Hazme caso Ya estoy harta de hacerte caso, mamá Si no te hubiera escuchado no estaríamos metidos en este lío Tú tienes la culpa de todo ¿Ves? ¿Ves cómo es tu hija? Una malagradecida Uno que hace todo por ellos y mira con lo que te sale Bien dicen, cría cuervos y te sacarán los ojos Ay, por favor, manita, no te pongas así Ya cálmate Vas a ver que de regreso en la ciudad te vas a sentir mejor Pensarás con calma qué hacer Mira, vas a ver cómo Luis no va a tardar en venir por nosotros, ¿sí? Vente Órale, ¿qué pasó? A cargar maletas, ¿no? Ay, mamá Luis, felicítame Acabo de firmar las escrituras y este gimnasio ya es mío ¿Te das cuenta? Sí Me doy cuenta que cada vez te comprometes más con Silvia Y así nunca vas a poder dejarla Creo que no eres mi amigo Nada de lo que hago te parece Pero voy a demostrarte que te equivocas Mañana mismo le pediré el divorcio Después de que le sacaste el gimnasio Bueno ¿Sabes qué? Luego seguimos platicando Porque quedé con Alicia Dilos a recoger a todos ahí al dichoso pueblo Qué bien Me muero de ganas por ver a Catalina Es más, te acompaño Es que ellos no esperan que tú vayas Acuérdate que has tenido problemas con Ricardo Y a la señora Adela no le caes muy bien Me importa muy poco lo que la familia piense Yo no estoy dispuesto a separarme de la mujer que amo por ellos Además, te apuesto que vas a ir en la carcacha de tu tío De ahí no caben bien Porque también no llevamos mi carro Ajá El que te regaló Silvia Mira Solo porque ando de muy buen humor Ya ni te digo nada Pero párale de estarme criticando y vámonos Catalina, mi amor Voy por ti Mamá, escúchame Buenas noches Oye, Sebastián ¿Qué? Bueno Yo pensé que Entonces no me vas a tocar No quiero desilusionarte ¿Qué tal si no resulto tan apasionado como tu querido Eduardo? No tienes derecho a decirme esas cosas Yo nunca he estado con un hombre Ya no necesitas fingir, Catalina Estamos solos Además, ya todo el mundo sabe la clase de mujer que eres Hasta mañana Es el colmo, Eduardo En estos momentos, Catalina ya debe ser la mujer de Sebastián Yo pensé que esta noche ya sería su mujer Hasta me imaginaba haciéndome la difícil y enojada Y resulta que me quedé con las ganas Pero la verdad es que Sebastián me gusta mucho Me dan ganas de abrazarlo De besarlo Me da rabia que Catalina me guste tanto Es que Es tan linda Nada más la toco No, pero no Debo contenerme Debo contenerme ¿A dónde vas? Te pregunté a dónde crees que vas Al hotel a ver a mi poca Estás loca Tú no vas a ningún lado ¿Y quién me va a pedírmelo? ¿Tú? Sí, yo Pues estás muy mal, Sebastián Yo no soy tu prisionera Y pienso entrar y salir de esta casa ¿Cuántas veces se me dé la gana? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que se entere todo el pueblo que no duermes con tu marido? Bastantes saben ya Y de imbécil no me bajan por haberte recibido ¡Ja! Llamo que lo único que te importa es cuidar el que dirán No eres más que un macho mexicano Que solo le preocupa su imagen Pero no puedes con una mujer como yo Que no puedo Que no puedo Pero va a ser cuando yo quiera No cuando a ti se te dé la gana No cuando a ti se te dé la gana No cuando a ti se te dé la gana